Pase, pase a rayar, pase, ahí están los plumones, puede pasar a rayar, venga. Estoy muy lejos, muy lejos, de la tierra que me vio nacer. Suba la pinta, y de la misión, y de la mar, que me vio crecer. La nostalgia me destroza, y quisiera volver a la suya aca. La tristeza me ha enseñado, la ciudad acuña, acuña es la escala, la escala acuña, acuña es la escala. En todos lados hay casillos, y a los casillos se llaman Mariano, González Salud, una familia que se ha robado todo el estado. Pueblo por eso, porque somos, que somos, el presidente municipal que es cantable, unos artistas. Y esto no sirve para nada. Ciudad acuña, 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 acuña. Yo lo sigo con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo ha de conceder. Cumbia con la luna, y cumbia con el sol, cumbia con la luna, de mi corazón. Cumbia con la luna, y cumbia con la luna, y cumbia con la luna. Cumbia con la luna, y cumbia con la luna. Cumbia con la luna, y cumbia con la luna. Gracias. 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 Gracias.